hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a ver a visualizar los mensajes eliminados de whatsapp de su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla para eso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada tino share old data toda la información va a estar en la descripción del vídeo la descargan lo instalan y ya luego le dan clic derecho al icono que se creen en el escritorio para poderlo ejecutar como administrador cuando ejecutemos el programa aquí vamos a tener cinco funciones la primera función nos permite respaldar lo que viene siendo una red social hacer una copia de seguridad y respaldarla también podemos reparar el sistema operativo en caso de tener un inconveniente podemos recuperar información de icloud y también podemos recuperar información de itunes pero para poder recuperar y visualizar los mensajes eliminados de whatsapp vamos a darle clic a esta opción que dice recuperar datos dispositivos ios cuando le demos acá vamos a conectar primero el teléfono nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb y esperamos a que el teléfono sea detectado aquí aparece el modelo y ya sería cuestión de seleccionar la opción de whatsapp y archivos adjuntos podemos seleccionar distintos elementos pero en este caso solamente nos interesa la opción de whatsapp le damos clic al botón azul y esperamos a que en este caso tiene ser un data para ios se encargue de analizar el dispositivo y toda la información lo que se va a encargar primero es recuperar los mensajes eliminados y va a detectar pues todos los mensajes y toda la información una vez que la carga ya finalizada que vamos a ver todos los mensajes todas las conversaciones y los grupos ya sería cuestión de seleccionar los elementos que deseamos recuperar si es cierto que en este apartado podemos visualizar los mensajes incluso tenemos un apartado de archivos adjuntos para recuperar documentos pero la idea es recuperar la información en primera instancia para luego poder visualizar de una mejor manera los mensajes luego de seleccionar las conversaciones o los elementos los mensajes y tal vamos a darle clic al botón azul que dice recuperar al pc a continuación vamos a seleccionar una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio o cualquier carpeta y listo ya luego de recuperar la información vamos a poder visualizar dicha información los mensajes de una mejor manera le damos clic en aceptar para poder continuar fíjense que ya acá vamos a tener una carpeta con el nombre del programa el nombre del dispositivo y la fecha en la que se hizo la copia seguridad podemos acceder a los archivos adjuntos de whatsapp teniendo en cuenta que estos serían documentos ok aquí en la carpeta vamos a tener los documentos y podemos abrirlo o ejecutar estos documentos con un programa compatible pero no sólo nos interesa es visualizar los mensajes eliminados de whatsapp entonces nos vamos hasta la carpeta de mensajes de whatsapp incluso en esta misma carpeta tenemos otra carpeta de attachments o adjuntos y aquí vamos a tener distintos archivos estos elementos adjuntos pueden ser audios notas de voz archivos mp3 archivos web fotos vídeos etcétera si nos vamos hasta el apartado de mensajes tenemos un archivo html en donde vamos a tener los mensajes de esa conversación para poder visualizarlos este archivo html lo podemos visualizar con cualquier explorador web que en este caso para este ejemplo vamos a utilizar google chrome simplemente le damos doble clic para poder abrir la conversación y de esta manera nosotros no solamente hacemos un respaldo sino que también hacemos lo que deseamos es decir vamos a poder visualizar esos mensajes eliminados de whatsapp a través de este archivo html vamos a esperar a que en este caso se ejecute sin ningún problema con google chrome porque algo que me llama la atención es que nos almacena en este archivo html los mensajes pero también lo que viene siendo imágenes documentos fotografías de hecho nosotros podemos darle clic a la imagen para poder visualizarla mejor en una nueva pestaña y de esta forma como pueden observar y se pueden dar cuenta estamos visualizando los mensajes y archivos eliminados de whatsapp de una manera súper fácil súper sencilla mediante el archivo html que en este caso nos crea la copia de seguridad que nosotros realizamos contín o ser un data yo el vídeo se los dejo hasta acá de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye y